Saludos mi gente, saludos, como estan? Estamos aqui en el play, estamos aqui en el play mi gente para llevarles las incidencias del juego, el llano vs San Juan, el llano vs San Juan mi gente. Esta la seleccion de San Juan allá, se estan preparando mi gente, asi que vamos allá, estamos mi gente, estamos llevando las incidencias del juego de hoy, San Juan visitando el llano mi gente, ya ustedes saben, estamos aqui en el llano mi gente, estamos aqui recibiendo a San Juan, un equipazo aqui que esta de juego de pelota, asi que tenemos aqui uno de integrantes fuertes de la liga, de San Juan, buenos dias mi jefe, como se llama? Buenos dias, buenos dias, Alexander Reyes, San Juan de la Maguana. Como, como inicia estos juegos, o quien los organizo? Nosotros estamos tratando, tratando de organizar lo que es la seleccion de San Juan que representaria en el nacional U12, entonces a traves del presidente de la federacion Firo Pérez y yo como dirigente y nuestro gerente Nelson Valenzuela, organizando, tratando de ver si podemos hacer un buen equipo con San Juan, a ver que nos deje el camino. Cuantos juegos faltan, o inician hoy, o ya van muchos juegos? Ya tenemos ya varios juegos de calentamiento, ya hemos jugado con la mata de Parfán, con diferentes equipos de la zona, que le llamamos los precalentamientos de juego para el equipo, con mirar al nacional. Oh, al nacional, muy bien. Andan una delegación muy grande de San Juan, verdad? Si, si, andamos con 16 niños de la zona de San Juan, entre Sabaneta, Juan Herrera, Ginova, como ya les había dicho, es una preseleccion, para hacer la seleccion en representacion de San Juan de la Maguera. Diferentes distritos, municipios de San Juan. Díganle un consejo a San Juan y a Dominica en República entero, sobre tu juego. Para San Juan en especial, que sigan apoyando la juventud, el deporte y los niños, para que San Juan pueda tener una mejor representación y así librarlo de lo que es lo malo vicio, delincuencia y en sí. En fin, para que tengamos mejores deportistas y mejores personas. Y al país, a nuestros gobernadores del país, que apoyen el deporte, que es lo que nos va a servir en el futuro de mañana. Muchas gracias. Un placer, patrón. Buen día. Mi nombre es Nelson Valenzuela. Somos de la provincia de San Juan. Entencemos al municipio de Juan Herrera. Y nada, estamos aquí con este equipo preparándolo para una torneada nacional. ¿Cómo los niños se comportan en los juegos? Bueno, nosotros hacemos énfasis en esa disciplina, en esa formación. Y gracias a Dios, con mucho respeto hacia los entrenadores, hacia los fanáticos y entre ellos mismos. Todo bien, gracias a Dios. ¿Hay muchas personas que están apoyando allá en San Juan? ¿Esos juegos o no saben mucho de estos juegos? Sí, ¿no? Nosotros tenemos mucho apoyo allá en la zona, en el municipio. Gracias a Dios, los padres, los niños y muchos amigos colaboradores. Siempre están pendientes de las actividades de los niños. Gracias a Dios. Muchas gracias, patrón. Buenos días, mi gente. Aquí estamos con el presidente de la asociación de San Juan. Aquí estamos en el Llano, recibiendo a San Juan en los juegos nacionales que están realizando en Dominicana entera, mi gente. Así que, buenos días, patrón. Déjame su nombre. Buenos días, buenos días. Y gracias por la oportunidad que nos da para dirigirnos al pueblo de Baní. Específicamente, mi nombre es Delfín Pérez, presidente de la asociación de béisbol de la provincia de San Juan. Y es bueno que andamos aquí en un juego de calentamiento, previo a lo que es el nacional de béisbol U12. Que previo se autodenominó la Copa Robinson Cano. Y a celebrarse en San Pedro, lógico. Pero ha sido pospuesto unas dos o tres veces y producto de eso, pues, ya si hay fecha segura que es del día al 12 de este mes de mayo, en Santo Domingo, no en San Pedro, sino en Santo Domingo. Entonces, esos niños, vale decir que son niños de la categoría 11-12 años, que no cumplan 13 este año, porque eso es preparatorio, previo a un mundial que hay, en Taipei, China. Wow. Para este año. Muy interesante. Sí, 13 años. Entonces, si cumplen 13 años, pues, sencillamente están pasados, porque la categoría 12-12. Entonces, estamos acá haciendo dos juegos de calentamiento en San Juan Marín. Y esperábamos que la cosa salga bien. Muy bien, gracias, patrón. ¿Ten lo que te metes? Sí. Ahí estamos, mi gente. Vamos. Estamos en el hogar. Yo me sentí mal con el hogar. Están los preparativos, mi gente. Los juegos U-12. U-12, mi gente. Este es el hogar de San Juan. El muchacho de San Juan, activo ahí. Están los propietos ahí. Preparados para dar palos, mi gente. Preparados para dar palos. ¿Estás asustado? Está la selección, mi gente, U-12, de San Juan. Visitando al llano, mi gente. Ahí estamos. Estamos preparando para iniciar el juego. U-12, mi gente. Selección Nacional, mi gente. U-12, de San Juan. Visitando al llano, visitando al llano, mi gente. Apóyanos. Suscríbete a notar para nada. Andá en el like. Activa la campanita. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Cuatro, cuatro malas. Cuatro, cuatro malas. Cabolero el muchacho Se fue, segunda Tiro malo, tiro malo Sigue a tercero, mi gente Oh, un play Uh, 6-6 San Juan tiene una carrera en el primer línea, mi gente Tenemos, mi gente, San Juan Está bateando, está bateando San Juan Tiene una carrera allá en el primer línea Al llano, mi gente, al llano Selección U12, selección U12 Cabolero el muchacho, tabolero el muchacho Sigue bolero el niño, sigue bolero el niño Sigue para el piche, viene el lanzamiento Uh, wow, fuera de juego Tiro, 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 mi gente Ahora viene el llano a batear Ahora viene el llano a batear, mi gente Estamos cerrando el primer línea Tiene ahora el llano a batear Recordando que San Juan está visitando al llano U12, selección nacional, mi gente U12 Las bases están limpias Cero a o Uy, fao, fuera de juego Se para el piche, viene el lanzamiento Hola Uf, fao Se para el piche, viene el lanzamiento Uf, fao de nuevo Uy, mamacita Cuidado empaya que te llevo Cuidado empaya que te llevo Están mi gente San Juan está ganando 1 a 0 en el primer línea Estamos cerrando el primer línea Ahí vemos el rayazo Que ha dado el menor aquí Este propieto ambícola ya Uy ¿Qué tal? Ya no tiene una primera, mi gente Cerrando el primer línea Uy Siguió, siguió para segunda Se en segunda Llegó quieto en segunda Uy Y llegó a otra tercera Uy Wow Una, 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 una Una, 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 mi gente Primero extraño Tiene un malquichón ahí Y 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 recordando que el primer línea de san juan hizo una ya no cerrando el primer línea hizo una también a una una está pegado el juego mediante de tu selección 12 la selección de san juan visitando la selección de el llano activo activo cuatro malas cuatro malas segundo cuatro malas está se fue se fue el robo sí este rodado mi gente estamos cerrando el segundo line mi gente, una a una, una a una y uno el telllano picó la bola, picó picó el llano tiene corredor en segunda y en tercera mi gente el llano atacando el llano atacando esta selección U12 mi gente San Juan visitando al llano iba a ver jugada mi gente iba a ver jugada también te la paro iba a ver jugada san juan verso el llano suscríbete al canal dale like activa la campanita comparte comparte otro video mi gente para seguir creciendo con estos niños estamos presentando mi gente el ultimo porque son dos juegos de cinco son dos juegos de cinco y mi gente el llano está ganando 4 a 1 bola bola mi gente empieza bien San Juan empieza bien San Juan esto U12 U12 selección U12 mi gente la selección U12 de San Juan visitando al llano mi gente 4 a 1 4 a 1 4 a 1 ganando el llano vemos que abriendo el quinto episodio el ultimo in San Juans Bueno персон Masin un un segunda el rodado estaba estaba bueno para dos mi gente pero uyy y caos no eso no es raro siempre me dan mi cajetazo mi gente es raro la grabación que no me da mi minita caso mi burla a la primera de san juan el quechón bateando a la selección 12 de san juan este primer juego mi gente falta el otro pero falta otro juego, falta otro juego ahí esta mi gente, esto es selección 12 mi gente, san juan visitando al llano este otro juego mi gente, son dos juegos, este es el primer juego, la otra es una, ganó al llano a san juan este otro juego, este es presidente mi gente la selección, san juan cuídense mi gente, cuídense mi gente, recuerda que este es el primer juego, falta otro mi gente estamos presentando mi gente, el último irne porque son dos juegos de cinco, son dos juegos de cinco irne mi gente el llano esta ganando 4 a 1 bola bola mi gente, empieza bien san juan, empieza bien san juan, esto U12 U12, selección U12 mi gente la selección U12 de san juan visitando al llano mi gente 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1, ganando el llano vemos que abriendo el quinto episodio, el último irne san juan tiene uno en primera 1 a 1, 2 a 1 2 a 1 he rodado, estaba bueno para dos mi gente pero, uy caos, no eso no es raro, siempre me dan mi cajetazo mi gente no es raro la grabación que no me dan mi tacazo, mi bolazo a 2 a 1, 3 a 1 mi gente, hay dos baos mi gente hay dos baos mi gente es la primera de san juan, este el quechon bateando mi gente el quechon bateando a 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 este primer juego me gente falta el otro juego a 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 re muy me también te estoy selección 2 visitando allá no no i no el juego a la selección san juan es evidente cuídense mi gente recuerda que este primer juego falta otro mi gente o no un momento de nuevo aquí estamos presentando los juegos de la selección u 12 san juan visitando aquí a los fuertes del llano mi gente recordarle que ya ella no ganó el primer juego está en el segundo juego ahora y tenemos el dirigente principal dígame su nombre bueno primeramente buenos días mi nombre es jairo dumé soy el dirigente de la selección 12 quienes vamos a representar el sur corto en el torneo nacional ya que en una eliminatoria que se hizo en los coas fuimos los campeones y estamos representando el sur corto la provincia pérez va a representar su corto en el nacional que comienza en mayo ahora va a ser mayo mitad de mayo va a ser el torneo estamos jugando un intercambio amistoso con san juan jugador de fogueo donde ya lo vencimos cuatro carreras por uno en el primer encuentro estamos jugando el segundo juego ya ustedes saben mi gente tienen que seguir estos juegos para apoyar esos jóvenes como así al entrenador aquí que está muy enfadado con sus niños para que los niños lleguen lejos no tanto nada más queremos que llegue a grande liga nada más así que cuídense mucho apoyen no mi gente esos juegos son buenos y también son para los padres para los niños para todos así que un consejo por su niño con quien venía el play no que a través del deporte es que está el desarrollo realmente del ser humano el que está en estudio y en deporte no tiene otro camino malo que tomar entonces por salud por diversión por recreación y por disciplina yo le aconsejo a los padres que empujen sus niños a que vayan al deporte al que le guste no tiene que ser béisbol pero que hagan deporte muy bien un placer para nosotros y para sus niños también que sigan avanzando y que sigan ganando gracias